¡Señores, arrancamos! Arrancamos con el El Salvador. Bienvenidos a esta nueva semana. Viernes iba a decir, lunes 25. Lunes 25 de abril y nosotros con todas las energías ya listas. Miren, en nuestra máquina, en nuestra Slim Cycle que está, pero estupenda. Y hoy queremos enseñarles otros detallitos más o no, chicas. Bienvenida. Así es, bienvenidos. Miren, lunes de actividad física nos encanta porque les damos a todos ustedes buenas propuestas para no rendirse, para continuar este 2022, para lograr esos objetivos y con productos que sabemos que les van a encantar, como este Slim Cycle que ya se volvió toda una rutina para iniciar la semana y para que todos ustedes nos acompañen. Niñas, hoy tenemos ganas de hacer, quemar calorías, esas del almuerzo que vamos a consumir. Ay, no, mire, buenos días. Sí, sí, ya sabemos que el lunes es de, por supuesto, ejercicio. La reunión en ayunas, dicen, Dani. Reunión en ayunas. No, 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 se tuvo que haber comido, ¿verdad? Para hacer ejercicio, algo tenés que comer, aunque sea algo chiquitío, porque si no se puede desmayar, así que comenzamos con ejercicio y por supuesto, bueno, el lunes de nutrición también, así que comencemos, niñas, calorías para quemar. Yo creo que ya estoy viendo aquí, fíjate que ya llevo por lo menos unas siete, creo que son. Ah, no, sí, sí, verdad, ahí está. Vamos a ponerlo en calorías, ¿les parece? En modo calorías, vaya. Listo. Ok. Lo ponemos en modo calorías. Y ahí, no, la otra. Ahí está. Llevo ahorita cuántas llevo. Y yo te digo, otra más, una más. Ahí está. Ahí está. Ah, vaya. Calorías. Así que aquí dice calorías. Ahí está, sí, ¿eh? Sí. Sí, es que aquí, mira, aquí dice cal, de calorías. Así que, vamos. ¿Cuántas vamos a quemar hoy? Hoy vamos a quemar, ¿qué les parece si quemamos 50? 50, no, o vamos, saben, vamos de 10 en 10, y las primeras 10 luego hacemos porque no solamente es pedalear, sino que también trae este instrumento. Me encanta, mire, porque ustedes pueden utilizar para hacer brazos, entonces podemos hacerlo como por tiempo, podemos hacer un minuto en piernas, por decirlo así, y lo que más me gusta es que es súper cómodo de aquí atrás, y luego podemos hacer otro minuto haciendo brazos y descanso. Y descanso, me parece, me parece súper chido. Sí, va. ¿Nos vas avisando las 10 y 10? Tiempo producción. ¿Nos vas avisando las 10 calorías? Ajá, démosle. Sí, va. Va, pero un minuto de, de, de. No era por calorías, entonces. ¿Cómo no? Y vamos a ver cuántas quemamos. En un minuto. Va, entonces, ¿sabes qué? Voy a atender yo el, el tiempo. Lo reseteo. Ya lo va a poner un minuto aquí. Voy a resetearlo. Para que comenzar de cero calorías, ahí está. Ahí tengo yo cero calorías ahorita también. A ver, a la, mire aquí, mire, cero calorías, y usted va a ir viendo, ahí más o menos se me. Va, en un minuto. Usted va a ir viendo cuántas vamos a quemar, y así usted ve todas las diferentes opciones que tiene este Slim Cycle para seguir trabajando, además de que te puede, acá son los sensores para que pueda también leer el pulso, mire, y ahí le va a aparecer el corazoncito, y ver cómo van las pulsaciones de su corazón. Así que estamos listas, hoy sí. Sí, listas. Bueno, pues, a la cuenta de tres, dos, uno. Ruedes, 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 ruedes. Ponernos elba en música, así, electrónica, con todo. Ahí está, mire el cronómetro, así que, oh, my God. Perfecto, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Llego tres calorías. ¿Cuántas tiene la pupusa? Eso, ¿cuántas tienen las seis pupusas que uno se come hoy? Yo creo que tiene como, las seis quizás tendrán unas como mil doscientos. Sí, bueno, ayer fue domingo de pupusas. Una, quizás dos. Yo me comí dos. Pero no importa, porque fíjate que también uno merece, ¿verdad? O sea, no es tampoco prohibir los alimentos. No. Porque siempre y cuando, si usted va a hacer un poco de actividad física, no hay ningún problema. Yo ayer me comí tres pupusas, ¿para qué? Voy a mentir. Yo me comí dos de frijol con queso. Rico, pues sí. Yo me comí una de queso con brilina de arroz. Ay, qué rico. No puedo, me imagino. Las de queso con jalapeño son deliciosas. Deliciosas. Mira, súper rápido, va a ver. Ay, no. Vamos, 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 vamos. Cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Ay, vaya. Y ahora, vamos. Y ahora, otro minuto de brazos. Bye. Dale, Ana. Y siempre, uno, siempre rodando, ¿verdad? Dos. Sí. Ahí está. Tres. Uf. Fíjate que esto de verdad se siente. Uno piensa que no, pero después de un ratito se siente bastante. Te imaginas nada más unos 30 minutos que le dedicaras al día. Se van súper rápido esos 30 minutos. Y además de eso, de que tu cuerpo te lo va a agradecer un montón. Además que la Slim Cycle le está bien chiva, porque la puede guardar en cualquier lugar. Es súper práctica. Sí, eso sí. Y más que ya el viernes comenzó a llover, ¿verdad? Sí. Entonces ya usted no tiene excusas porque en casita usted puede hacer su ejercicio. No es necesario que estareca. Ay, ahí está. Saludos a toda la gente de Facebook. Estamos transmitiendo en vivo también en Facebook. Y si usted tiene alguna consulta respecto a la Slim Cycle, le puede poner. Y nosotros con muchísimo gusto le respondemos también. O saludos que quiere enviar acá en Ola El Salvador. ¿Cuánto nos pasa, niña? Estoy ya. Sí, porque yo tenía que ir dando todo. Ocho. Siete. Seis. Niña, yo me voy a hacer músculo ahora. Tres, dos, uno. Tiempo. Sí, se siente. Me dolió. Me dolió. ¿Para qué? Les voy a mentir, me dolió. Sí, sí, duele, duele. Duele. Vamos con otro minuto entonces. Sí. Pedaleando. Pero hay que subirle el nivel, vos. Es cierto, tiene ocho niveles. Yo la tengo en tres. Uy, yo la tengo en cinco, por eso que estoy ahí dándolo. No, yo la tenía en ocho. Mentira, la tenía en uno. Yo en cinco. Voy a subirla a tres porque ya la tenía en uno, ¿verdad? Yo a seis. Vaya. Vaya. Yo en tres. No, dale cuatro. Yo en tres. Ana. Ahí está bien en tres. Pero ahí dice uno. Cada quien se sigue como cada uno. Vamos. Yo la aumenté un poquito por lo menos. Vaya, vamos. A la cuenta de tres, dos, uno. Vamos con otro minuto pedaleando en nuestra Slim Cycle. Ahí tienen la información en pantalla si usted la quiere adquirir. De verdad que es súper chiva. Nosotros siempre se la mostramos acá porque es una forma súper fácil de poder hacer ejercicio. Quiero ver cómo va mi pulsación. Sí, eso es. ¿Cuántas calorías llevan? Yo llevo 27. Uy, yo llevo 22. Ya ve. Yo llevo 37. Tengo que pedalear más. Yo estaba viendo las calorías así. Pero es que yo creo que porque no he dejado de pedalear. Ajá. Es que no puedo dejar de pedalear. No sé por qué. No puedo dejar de pedalear. No puedo dejar de pedalear. No puedo, de verdad. Te lo prometo. No puedo. Mira, no sé qué. Aquí quiero ver cómo está mi corazón. Cada vez que pedalear, tengo que pedalear, tengo que pedalear. ¿A partir de cuántos latidos es que comenzamos a bajar? ¿El qué? Que dicen que a partir de ciertos latidos del corazón uno comienza ya a bajar. A quemar. A quemar. 130. 130. Arriba creo yo de 130. Por ahí más o menos. Por ahí. Tres, dos, uno. Vale. Siguiente ejercicio. Vamos con brazos. ¿Cuál vas a poner de brazos antes? Ah, pensaba hacer de aquí. Démosle. Aquí. Tres, dos, uno. Miren, aquí se puede trabajar brazos. Me están torturando. Trabajando un poco de hombros, pecho y siempre las piernas. Y es que fíjate que quieras o no, esto, estirarlo, cuesta un poco. Sí. Se siente como que tuvieras peso. Así que ahí está, mire. Y mientras hacemos brazos, vamos pedaleando siempre. Ay, no puedo dejar de pedalear. No puedo. Nada, yo no puedo dejar de pedalear. Ay, a mí lo que me cuesta es hablar. Sí, es que cuesta. Ay, Dios mío, vamos, vamos. Por lo menos unas 50, cabrita. Al menos. Unas 100 que lleguemos. Ay, no, niña. Ya me dolió. Vamos a poner a Javi de instructor. Vamos, vamos. Cinco. Cuatro, tres, dos, uno. Está emocionado. Bien, Dani. Vamos. ¿Puedo ver cómo está mi corazón? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Es explotar. ¿Puedo ver tu corazón ahí? Sí, cuando pones ahí tus manitos. ¿Cuánto tenés? Las pulsaciones. Ahí te hice el pulso. ¿Otro minuto? ¿Otro minuto? Démosle otro minuto. ¿Otro minuto? Vaya, pues. Pero más rápido, vaya. Va, dale, pues. Pedale, pedale, pedale. Así, al máximo. Dale, dale, dale. Como que te vienes siguiendo. No pierdas el ritmo. Yeah, yeah. Te vienes siguiendo, Ana. Te vienes siguiendo. Ay, no. Eso, eso, eso. Al menos, ¿cuántas tenemos que hacer hoy? ¿Cuántas? ¿Cuántas calorías tú a mes? 100, vaya. Está, es. Sí, ya llevo 50. 100, pero no vas a ganarme una pupusa, Ana. Ni es la mitad de una pupusa, voy a decir. Es la mitad. Es bien triste, ¿verdad? Bueno, terminas de hacer tu rutina y decir, puchica, ni la mitad de una pupusa. Por eso hay que hacerla todos los días. Ajá. Vamos, 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 vamos. Miren, cuando la hacen más rápido, más rápido, comienzan a subir las calorías. Nos faltan 10 segundos, niñas. 10. 10 segundos. 9, 8, 7. Eso, Dani, miren qué linda la Dani. No, 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 ya vas como, Dios mío, me van a alcanzar. Tiempo. Ay, mía. Bye. La espalda, niñas. La espalda, démosle. La espalda, bye. Vamos. Ya ven que podemos trabajar con el montón de ejercicios. De todo. Sí, Bea. Ahí está. Ay, cansadita. Ahí están los contactos por si usted quiere también su Slim Cycle o estaba buscando alguna máquina que usted pudiera tener en su casita para poder hacer variedad de ejercicios. Pues ahí están, miren los contactos para que usted se ponga las pilas. Tiene 8 niveles y créanme que el 8 cuesta mover el pedal. ¿En qué 8 está, Dani? No, 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 me muero aquí poco a poco. Yo estoy en el 5 ahorita. Yo estoy en el 3. 3 y medio. No, en el 3. En el 3. Ahí está. Yo lo que amo es que tenga respaldo, niña. ¿Verdad? No te duele, niña. Es una maravilla el respaldo. Es bien cómodo. Es bien cómodo. Y también te puedes agarrar de aquí. Sí. Este agarradero también es bien funcional. El asiento es lo máximo. Vamos. Ay, no. Yo quiero llegar a mis 100. Ya casi, ya casi. ¿Cinco segundas? Cinco segunditos. Tiempo. Bien. Bien. Bien, equipo. Se me caen las manitas. Si usted ya tiene su Slim Cycle, es lo máximo. Ponga a hacerse todos los lunes con nosotros. Sí. Ay, compresa. Ya, ya escucho que estamos cansadas, ¿verdad? Hacemos todo junto. Suje también aquí, mi ojito. Ya estamos cansadas. Sí, ya estamos cansaditas. Ya estamos cansadas de regalear. Pero ya es lo último. ¿Cuánto más falta? A mí me faltan 20 calorías. A mí me faltan, yo llevo 97, 98. Ah, pues ya casi terminaste. Ya casi terminaste. Podés descansar, tomar acuita después de eso. 99, 100. 100. 100. Ya llegué. Bien, Ana. Llegué a la meta. 100. Y mire. Ahora solo me faltan 800 más, pero. Callada. Y todo eso por no dejar de pedalear, así como dicen a Ana. No puedo dejar de pedalear. No sé, es que te da, no sé si les pasa. Sí, como tienes los pies ahí. Ajá, ya estás como. Quieres seguir, quieres seguir. En movimiento, en movimiento, en movimiento. Pero ya. Ya casi a nosotros. Ya estuvo. Ahora sí, ya me faltan 8 calorías. Ay, qué delicia. Ay, mire. Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Ahí va, ahí va, ahí va. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Veamos, quiero ver. Y ahora. Ya. Bien. Bien. Me hace falta una caloría. Una caloría. Para llegar a 100. Y listo, mire, 100, 100, 100 redondito. Terminamos, niñas. Sí, Ana Cabal, no puedes dejar de pedalear, yo sí. No vas a dar chicharrón, otra vez. No. Nos vamos a hacer ejercicio, démosle. Vaya, sí. Pero vos no lo querés por la pamela que más nos exige. No, por las rodillas, no puedo. Ay, por las rodillas. Gran. ¿Saben qué? Mentira, porque la Slim Cycle, si usted tiene problemas de rodillas, eso no afecta. No tiene que ir a correr. No hay afecta. Puede ser Slim Cycle porque es elíptica. Hola, niñas, este lunes súper bonito. Mire, comenzamos con ejercicio. Y recuerde que también tenemos nutrición para todas las personas que dicen que pasan con hambre todo el día. ¿Qué está pasando? Eso vamos a hablar ahora. Así que créanme que a muchos creo que nos va a interesar cuando se dice, ¿cómo? Y el hambre no se me quita. ¿Qué es lo que me está pasando? Pues ahora vamos a hablar un poquito acerca de eso. Y aparte también tenemos muchos otros temas de total interés para que usted se quede con nosotros hasta las once y media. Dani, dijiste es hambre y hoy tenemos cocina también. Una nueva receta que va a estar preparando nuestro chef, así que no se la puede perder. Vamos a estar hablando también de nuestra sección perros con suerte. No se la pierda porque está súper bonita. Vamos a estar hablando de un perro que definitivamente ayudó. ¿Cómo saben ustedes a qué se cumplieran los derechos de los animales? ¿Usted quiere conocer esa historia? Nos lo pierda acá en Ola El Salvador. Sigamos, sigamos, sigamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!